Buenas gente, bienvenidos otra vez con King's Pounty y lo dejamos después de dar un poquito paseo por el barco, recuperamos el anillo que nos dio a la tía fea. Entonces, vamos a darle anillo al mago, para ver qué vamos a hacer con el molinero. ¿Dónde estaba el colega este? ¿De la torre de magia creo que era? Sí, ¿no? La torre de magia, vale. Es esta de aquí. Vale, tenemos el anillo. Vale. Bueno, entonces tenemos que someter al anillo. Pues no tengo ni idea de cómo van a estar, si es fuerte o no. Bueno, vamos al lío, para ver qué tienen ahí. Sí, queremos entrar. Vale, esos son muchos. Mira, pero son muchos. Vale. Oye, que ha cogido un cabra. Vamos a uno. Vale, pues vamos al lío. Vale, pues vamos a ir desde aquí. Vale. Podemos, ¿no? Vale, son fáciles. Parece que son fáciles. Por aquí. Los tres lanos que hay aquí. Ah, que me he cargado. Andan. Usan hechizos. Ah, muy bien, son facilitos. Vale. Eh, oso. Por ahí. Oso, maravilloso. Muy bien, por ahí. Están los arqueros. Aquí me han convertido cabra. Vamos, ¿eh? Otro menú. Te facilito. El maestro. El maestro del podrío. ¿Estás podrido? Turno, tres. ¿Puedo atacar ya? Falamos. No, uno. Al siguiente. Vale. Aquí no te vas. Serpiente. Vale. Vámonos. Hola. ¿Y tú también por ahí mismo? Este despacito, Dios. Despacito. ¿Qué veis? Un salipajo. ¿Ya no? Te lo ha ganado. Ah, que son dos. Espérate. Vamos a utilizar nueve. No se va a que la veáis. Esos son igual que los peces. También los podemos atacar a nosotros. O sea, que hay que tener cuidado donde lo utilizamos. Ahí tenéis. Una nave. Vino. O sea. Por esta persiste. Hay que tener cuidado donde nos va a atacar. Ahí. Entonces, como he dicho... Vamos a ganar un poco. Este. Fuera. Y nos queda torre. Vale. No queda nada. No queda nada. Por aquí. O no. Creo que hay que ir a la lluvia. Hola. Hola, tu casa. ¿Sano? Ok. Vale. ¿Ahora qué? Héroe. Tú. Vale. Vamos a ir a la escuela de magia. Acá lo dicen ahora. Tengo sometido a la lluvia. Vale. Vale. Podemos ver molinero. Nos está esperando. Molinero, molinero. Ya. ¿Cuál era? Vale. Soy tonto. ¿Cuál era? Espérate. Vamos para atrás. Que se ha olvidado. Es que también lo ponen. A ver. Tú. ¿Cuál era la falsa cita? Vale, pues le he cagado Ahora un poco lo que hay que decirte ¿Eh tú? ¿Eh tú? ¡Pero mal! Yo. La cuarta. Cago en la leche. Nada. Vale. El chico está afuera. Vale. Eh, tú. Y ya no lo puse a casa. ¿Está, no? Vale, una menos. A ver, ¿qué hacemos ahora? Eh, dijimos que voy a navegar. Y... Vamos a completar el... Vamos a navegar. Vale. De misión principal, ¿cuál era? Espérate. Ah, vale, yo quedo en el día. No hace nada. Por eso te necesito a casa negra. Dile que está en la línea. Bueno, vamos al lío. Eh... Barquito. Vámonos. Barquito valero. ¿Vámonos? Tengo un barquito valero. ¡ Ajá, 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 ajá! A ver, seguimos, equipo. ¿Para seguir? ¿Qué lo pasa para allá? ¿No más ha pasado, güey? ¿Qué rico? ¿Cómo va a ver? Pues nada, ¿qué males hay ahora que hay? No es más que rápido. ¡Vamos! Este... Debe. ¿Qué parece? Acercarse. Juegos. Venga, vamos a leer. Acercarse. Esto es muy guay, ¿no? Toma. ¡Ve! ¡Ve! ¡Che! Esto por aquí. ¡Oh! ¡Cos bien que me vende una piraña ahora por aquí! ¡Vamos! 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 Vale, he probado. Me cago en leche. en fin, no se conoce bien ¿no es aquí? nos trinca todo el mundo aquí nos trinca todo esto vale, queda pues no vamos a ver una cosa he trepado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale, serpiente tú, a ir para acá descansados vale eh, aquí tú me voy a venir buscando ya este que se solo juega a chepa con él, aquí está Me estás tocando la nariz, ¿eh? Me estás tocando la nariz, ¿eh? En otro lado ese, ¿no? Un mini bocadito pescado Vamos a pasar Fuera Muy bien No sé qué, vaya una pasada Tenemos una serpiente por ahí Bueno, seguimos la ruta del bacalao 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 a ver que tenemos por aquí esto era otro ahí por supuesto, que tonto ahora, coño un cofrecito ahí mola como estaba un poquito curiosa, pero bueno el auto del mago vale, vamos a dar vuelta el pantano hola, ¿qué tal? ¿me fila bien? me alegro ¿tú qué? ¿estás fuerte? pues, salvo ¿tú qué? no me simpatizas a ver, barco de kingo que soy artista aquí vendremos después esto me viene de puta madre experiencia, vale vale, pues, he ido para el cementerio del pantano a ver que hay por la costa liero, 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 liero liero venga, chivirín vámonos este es débil, ¿no? este es algo más débil vale vamos vamos a cargarnos este uh para acá mariquita joder, ya empezamos hey pesaito sois coño voy a tirar un pescadito ahora después cuando pueda mmm no sé cuánto era pescado voy a tirar un pescadito eh vale, va por aquí fuera ya puedo ser un pescadito porque ya están demasiado desperdicados con este dos, tres con este con este ¡hatsú! lo lleva capullo hola le he quedado sí lanza de furia mmm interesante a ver qué da dos ataques y dentro y dentro de furia ¿y esto? no está bien pues claro ¿no está bien? sí, para afuera toma por saco ya que siete no está nada mal por aquí poder ¿seguirá? ¿seguirá? vale, seguimos no está bien vale solo vale por aquí este río no hemos llegado nunca que pase por ti vamos a ponerle la envada venta marcado a ver no se puede hablar con nadie vale si metemos por aquí a donde vamos solo tendría que haber un lado mira si meto por aquí a ver me encuentro a ver la casa de la turda está la misión que tenemos de la gente de piedra esa este débil vale este débil no hay no hay no hay no hay Ehhh, todo por aquí. 14, ¿cuánto eres? Si, bueno Pues nada va Vendría bien Un poco de veces para allá A ver si llega Si Olé Eh, lujo No vale Como parece Entonces Como irá A distancia Cosqui Otoma Vale Necesitamos un nivel Necesitamos un nivel Vale 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 Eh Si que poneis A ti Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¿No puedo que doy ya? Ok, ahora lo espero Menos más, no puedo ir ¡Menos más! ¡Vamos! ¡Coki! Vale ¡Cofre! Vale Me quedan dos rubiales estos Eh... a ver... ¿Por dónde voy yo con estos? Muy bien Uno por aquí Asume, leche No, dale leche buena Ahí está ¡Milucias! ¡Para tu casa! Vale Vale Ahora... eh... tú Debe, vale Venga, aquí estamos Mmm... vale ¡Ah! Pescadito, pescadito, pescadito ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a ver, ¿no? ¿Vamos a ver? ¡Minos! Despacito Andamos 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 Vamos Venga Vale Adiós Churrasquito Salido nueve, no sé Descanso dos, descanso tres Descanso da yo Venga, nueve Venga Venga Tú Pero esto no era que teníamos que ir a Entonces No quiero misión, habré borrado Bueno, ya sé que están ahí Vamos a seguir navegando ¿Quién maneja mi parte aquí? ¿Vale? No Vale Pues Ahora ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Vale Vamos a ir a por la misión Las colegas Están petrificados Que ha sido el rey Vale Este Es débil Ok ¿Qué te pasa? Te Que ha sido el rey Que ha sido el rey El rey El rey ¡Gracias! Voy a hacer algo. Tengo que dejarlo para después, ojalá que echo. ¿Qué pasa, tío? Vale. 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 otro menos, otro menos, otro menos y otro casi un poco aquí un poco 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 ¡Suscríbete al canal! i i i i i Vamos a ir andaluz y lleguemos al pueblo. Espero que os haya gustado, un besito, chao, hasta el próximo día.